Hola, muy buenas tardes. En este miércoles, acompáñame a conocer la información relevante de 10 Noticias. Elementos de protección civil de Tuxtla Gutiérrez capturaron un cocodrilo en la colonia Plandeayala. El reptil fue trasladado al zoológico Miguel Álvarez del Toro para su cuidado y protección. Para garantizar la atención integral, humana y agilizar los procesos, la Procuraduría General de Justicia del Estado inaugura ventanilla única para atender a víctimas de delitos en Tuxtla Gutiérrez. En gira de trabajo por Comitán, el gobernador Velasco entregó diversos apoyos a productores para fortalecer las cadenas productivas y consolidar el desarrollo social y económico de la zona. Chiapas es el estado más seguro de la República Mexicana. Según resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, da a conocer el INEGI. En información nacional, revela la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que para octubre, el precio del litro de diésel aumentará a 14 pesos con 63 centavos, mientras que el precio de las gasolinas permanecerá sin cambios. En información internacional, líderes mundiales rinden tributo al expresidente israelí Shimon Pérez, el pacifista, fallecido ayer a los 93 años. Destacan su compromiso a favor de lograr la paz con los palestinos. Y en cultura, conmemoran un año del fallecimiento de Heraclio Cepeda en el Museo de la Marimba, con la mesa de diálogo Los Pasos de Laco, en honor a la vida y obra del escritor y creador Chiapaneco. Hasta aquí la información, acompáñenos también a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como 10 Noticias.